Bueno, ¿cómo andamos hoy? Les quería hablar de una persona. Yo le voy a conseguir esta vez la historia de la persona más sabia que yo conocí, el maestro Pacheco. Vi a una persona que yo conocí que, a ser honesto, gracias a esa persona, gracias a ese instructor, a ese... ¿cómo le voy a poner? Esa persona sabia fue el que me educó, el que me enseñó lo que es psicología. Era para mí como el... casi como un niño mirando a su padre y todo lo que dice su padre, su abuelo, nomás observando todo eso como una esponja, observando toda la información que uno da. Me acuerdo nomás escuchando, escuchando sus palabras, sus consejos, sus historias. Y esas cosas se me grabaron. ¿Ok? Cuando andas hablando con un maestro, con una persona sabia, una persona que tú crees que en tu mente esa persona es la persona más mejor, la más chingona en su trabajo. Puede ser porque es maestro o porque tiene un título o sabe algo que tú no sabes. Bueno, yo cuando hablaba con el señor Pacheco, esa persona bien sabia y siempre bien presentable, bien planchado y bien guapo. Él siempre decía las presentaciones eran importantes. Pero él también me decía que, mira, yo no soy más que tú. Tú tampoco no eres más que yo. Los dos somos iguales. Los dos somos iguales. No importa si yo tengo un título y tú no. Al último vas a tener lo mismo. Las experiencias pueden ser diferentes, pero al último somos iguales porque somos seres humanos. me cuentaba historias de lo que son los chismes, como la gente reaccionaba a los chismes, como uno mismo reacciona. Hablaba de gente hipócrita. Él me dijo bien claro, todos nosotros somos hipócritos. Y le dije, ¿por qué? Yo no pienso que soy. Me dice, sí eres. Tú juzgas a las personas, pero no los juzgas a tu manera que tú te juzgas tú. Tú a la muerte juzgas a ti más fácil o más difícil. Y tú tomas lo que tú haces con tú mismo con otra gente. Y te empiezas a pensar, sí, es verdad. Puedo ser un poquito hipócrita porque lo que yo espero de mí puede ser algo mucho más que puedo esperarte un hijo, o una pareja o alguien más. So, me hiciera preguntas y yo las respondía. Me, me forzaba a pensar en otra manera. Y también me decía, ¿sabes qué? Mira, quiero que escuches esto. Te voy a contar esto y esto. So, me cuentaba historias y aprendí a ti todo lo que él decía. Puede ser porque tenía más experiencia en este tema, pero cuando uno mira a una persona, lo estás admirando, a miras todo lo que dice y absorbes toda la información. A ser honesto, a veces le dije, escribí las cosas, me dijo, no, vas a ver que las vas a grabar porque las vas a escuchar. Ahorita no le vas a entender, pero ya después. Si tú las escribes, ok, es igual como una persona cuando va al cine. Tú puedes ir dos personas al cine y las personas lo miran el tema diferente. Ahora, si tú lo escuchas, va a tomar el tema en una manera. Si tú lo lees, lo vas a tomar en otra manera. So, toma la cosa paso a paso y vas a aprender psicología. Y yo no me quedaba, wow, señor Pacheco es una persona bien chingona, bien inteligente, bien sabia. So, les traigo este tema para también para darle gracias al señor Pacheco por todo, por todo lo que me demuestró, todas las lecciones que yo aprendí. Y la pregunta es esto, ustedes, ¿han tenido una persona como el señor Pacheco? ¿Una persona sabia? ¿Una persona que usted aprendió algo? ¿O no puede ser una persona estudiada? Amor, una persona de la calle, un amigo, una hermana, un maestro, alguien que significó mucho para ti y te hizo cambiar tu vida. So, por favor, escuchen esto, hagan comentarios, porque todos tenemos algo que decir y algo que aprender. ¿Ok? Y todo depende de cómo nosotros tomamos los temas. Si tú haces un comentario, yo lo puedo tomar de una manera, alguien más lo puede tomar de otra cosa. Al último, ayudamos a la gente. ¿Ok? So, tengan un buen día, disfruten el día y estamos aquí siempre para servirlos. ¿Ok? Bye.